Ahora va a tomar la palabra el licenciado en Historia de Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, mágister en Trabajo Social, en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, diplomado en Estudios Avanzados en Psicoanálisis, Universidad Nacional de San Martín, se desempeña como jefe de Trabajos Prácticos Ordinarios de la Cátedra de Historia Social de América Latina y Argentina, de la UNLP, y docente en Educación Superior, miembro de diversos proyectos de investigación sobre temas relacionados a Historia Intelectual y la Formación Profesional de los Trabajos Sociales del siglo XX, Néstor Nicolás Arrúa, va a hablar del tema Visitadores de Higiene en los años 30, y va a compartir unas imágenes, Luis, así que se le podés habilitar para que pueda compartir, tenés la palabra, Néstor, muchas gracias. Néstor, creo que estás muteado. Era genial lo que estaba diciendo, pero no se escuchaba. Bueno, primero, buenas tardes, saludarlos a todos, a los organizadores, a Luis, a Andrea, a la gente del UPAC, a Ana también, bueno, y por supuesto a Inca, que es la que ha tenido más contacto, y Luis, por supuesto, ¿no? Bueno, me interesaba hoy compartir con ustedes lo que vengo trabajando ya hace un tiempo, tal vez lo voy a presentar un poco más en clave regional, pensando más en La Plata, y alrededores, por supuesto, La Plata B. Sancionada, pensar las visitadoras de higiene, una profesión feminizada, incluso hasta el día de hoy un porcentaje muy alto de los estudiantes de trabajo social son mujeres, y pensar un poco su historicidad nos permite pensar también, siendo que el trabajo social es una de las profesiones que se vinculan mayormente con las políticas sociales, nos lleva a pensar justamente el rol del Estado, ¿no? Y bueno, el trabajo social en sus múltiples nombres, visitadoras de higiene, servicio social, trabajo social, vamos a decirlo genéricamente, trabajo social, e históricamente, concretamente, en los años 30 como visitadoras, tiene justamente las características de ser una profesión que está emplazada, ¿no? Es un aparato de Estado, de trabajo social, emplazado en distintas instituciones. No hay un Ministerio del Trabajo Social, no hay una institución que se llame Trabajo Social, sino que están muchísimas instituciones, en las escuelas, en los hospitales, está emplazado. ¿Por qué está emplazado esto? Porque está pensado como una profesión que está centrada en la reproducción de las relaciones sociales, en la reproducción de las condiciones de producción del sistema y, por lo tanto, de un Estado, por supuesto, capitalista, ¿no? Estamos hablando. Por lo tanto, no se trata tan, o sea, tiene un alto componente de economía del cuidado, pero más bien lo que se trata con el trabajo social y con la visitadora de higiene trasciende mucho más, porque estas profesionales no se dedicaban a ese tipo de tareas exclusivamente, sino que reflexionaban sobre las políticas sociales y tenían una labor intelectual central para pensar al Estado y a las políticas sociales. Y en este sentido, lo hacían, convocadas principalmente desde una agenda maternalista que fue creciendo dentro del Estado, y sobre todo después de la crisis de los años 30, donde comienza, a nivel mundial y en nuestro país también, comienza a transitarse el camino hacia un Estado de bienestar, ¿no? El Estado comienza a desarrollar nuevas formas de intervención sobre lo social, incluso, podríamos decirnos más allá, ¿no? De la paz represiva, hay que recordar que todos los años décadas del 30 es una década de alta represión sobre la conflictividad social, pero también el Estado comienza a ensayar nuevas formas de intervención con el Departamento Nacional de Trabajo y la Dirección Nacional de Higiene. Y a partir de ahí, entonces, es que la política social pasaba fuertemente, en ese tipo de Estado, por el Departamento Nacional de Higiene, y los médicos tenían un rol de direccionamiento sobre las instituciones médicas, que es donde las problemáticas sociales llegaban, sobre todo, a dos grandes instituciones que el Estado, como el Estado Nacional Argentino, construyó, que es la escuela y el hospital. Entonces, tanto en la escuela como en el hospital, las principales problemáticas sociales eran absorbidas por profesionales, maestras y visitadoras, y los médicos en el caso del hospital. Y es ahí donde, digamos, comienza a ser cada vez más necesario profesionalizar a las visitadoras de higiene, que, digamos, yo estudio los años 30, pero las visitas de higiene y las inspecciones de higiene son anteriores, mucho más, incluso de principios del siglo XX. Por lo tanto, digamos, estas visitas de inspección, que tienen que ver principalmente con las condiciones de vida de los obreros, hay un fuerte vínculo entre esta profesión con los sectores populares, y sobre todo también con los profesionales y las instituciones del Estado. Principalmente hay una figura tal vez un poco ya mítica de la visita de higiene en nuestro país, como Gabriel Laperrier de Coni, que fue un ícono en la inspección y en las visitas a fábricas, a talleres, también militante socialista, feminista, sufragista, que, digamos, actuando a través de la Municipalidad de Buenos Aires, hacía visitas de inspección en distintos lugares de trabajo, pero lo que inspeccionaba era justamente las condiciones sanitarias, ¿bien? de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que servía como dispositivo y como instrumento ahí para las visitadoras era la cultura higiénica. La cultura higiénica, donde sabemos que el movimiento obrero y los intelectuales vinculados al movimiento obrero centraban su accionar y su discursividad sobre justamente bregar por las condiciones sanitarias en los lugares de trabajo y sobre todo otro aspecto central como es la vivienda obrera, el hacinamiento, que eran otros grandes temas centrales del movimiento obrero de las primeras décadas del siglo XX, y es ahí donde justamente gran parte de los médicos higienistas de las culturas de izquierdas y de las visitadoras de higiene actuaban fuertemente y decididamente. Por supuesto, como en todo rasgo de la vida y de las profesiones, hay disputas, hay tendencias de izquierda, hay tendencias de derecha, y también la cultura higiénica tenía una tendencia de derecha que bregaba por la eugenesia y el racialismo, por la grandeza de la nación, sobre todo en tendencias que se manifestaron, como por ejemplo el gobernador fresco del 36 al 40, que fue un adorador del régimen fascista italiano, pero que era un caudillo conservador vinculado a Barceló en esa época. Entonces también en los años 30 había una fuerte disputa contra una derecha que parecía cada vez más barbárica, o que pareciera que la historia va en espirales y que también a veces estamos en disputa contra las derechas barbáricas. Pero bien, acá es donde las visitadoras de higiene, y sobre todo, digamos, con algunos casos que me quiero detener, si es que puedo compartir ahora, si puedo, bien. Vamos a ver si lo encuentro. Bien. Esta es, a ver si ya se está compartiendo. ¿Sí? Bien. Esta es Gabriela La Perría de Coni, que es una muy estudiada por otra investigadora local, argentina, que se editó un libro, incluso hace muy poquito. Y acá vamos a empezar a entrar un poco cuando la profesionalización de las visitadoras de higiene va adquiriendo cada vez mayor protagonismo, mayor desarrollo en las instituciones universitarias. Claro, ¿por qué el carácter feminizado, entonces, de las visitadoras? Si es que es una profesión que está, que es central en la reproducción de las relaciones sociales. Bueno, el carácter feminizado justamente es porque había que actuar sobre el hogar de los sectores populares. No, necesitaba un agente, bien, que actuase, que pudiese entrar al hogar obrero, bien, para la inspección, para la visita, y al mismo tiempo comenzar a desarrollar una agenda maternalista y la politización de la maternidad. Bien, pero la mujer, principalmente las visitadoras de higiene que se formaban, que se formaron en la Universidad de La Plata, y ahora vamos a entrar en detalle respecto a eso, no solamente desarrollaron una agenda maternalista. Y esto es lo que quiero enfatizar, porque gran parte del desarrollo intelectual y las visitadoras en su faceta más de intervención intelectual, porque criticaban al gobierno de Fresco y lo hacían desde, no solamente desde programas de radio, en Radio Provincia y en Radio Universidad, sino que también lo hacían desde artículos científicos de gran prestigio en la Facultad de Medicina de La Plata. Bien, entonces, ¿por qué este carácter feminizado? Bueno, primero, principalmente porque tenían que intervenir sobre el hogar obrero y se precisaba un agente donde el hogar obrero estaba, digamos, en el hogar, para lograr entrar, estaba la mujer en el ámbito doméstico privado y los hijos, ¿no? Y la intervención principalmente, la visita, era sobre las condiciones del hogar. Y las condiciones morales, también, para posibilitar esa intervención, principalmente se formaron mujeres. La otra tiene que ver justamente con una profesionalización de esta, como había dicho Natalia, de la economía del cuidado, que tiene que ver con que, bueno, muchas mujeres se especializan, se forman, especializan en su fuerza de trabajo, podríamos decirlo, y se forman, como tenemos acá en la foto, en la Universidad de La Plata, en el Colegio Secundario de Señoritas, o sea, en el actual Liceo Víctor Mercante. Disculpa, Néstor, no está pasando la imagen, solo estamos viendo la de Gabriela. Ay, yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo que ustedes la están viendo. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se pasó. Bien, bueno. Bueno, esta imagen también es elocuente, porque el poder médico, el poder masculino médico, estaba concentrando las direcciones de las instituciones sanitarias, y también las direcciones de las políticas y de las instituciones universitarias, además de las sanitarias. Entonces, hombres, varones, médicos, en los cargos de dirección, estaban formando mujeres agentes para que actuasen como agentes, para que pudiesen hacer una tarea, que es generar un dispositivo de visita por el cual ellos no estaban dispuestos a hacerlos y que necesitaban una profesión nueva para ello. Bien, que es la visitadora de género, actual trabajo social. Bien, que pudiese introducirse al hogar y romper con lo, justamente, lo personal, lo privado es político, bueno, con el trabajo social y el visitador de higiene, todo lo privado es político. Y es donde justamente la cuestión de la reflexión, como se llamó en la época, del binomio madre-hijo, se politizó. O sea, pasó a ser una discusión política, ¿no? En una agenda del Estado centrada en la baja, en la caída del nivel demográfico en el país, había toda una obsesión por parte de algunos intelectuales respecto de mejorar los niveles de crecimiento demográfico. Entonces, la agenda maternalista creció en los años 30, al mismo tiempo que crecían las instituciones sanitarias. Bien, y las instituciones sanitarias son las instituciones principales de la política social del Estado, de un Estado que estaba en transición al Estado de bienestar. Bien, que se consolida en nuestro país con el peronismo, pero que habían comenzado mucho antes. Ahora bien, en esta escena, es una escena de un médico que es Pila de Deseo, que tenía una tradición de militancia anarquista, socialista, ¿bien? Y que estaba formando futuras agentes y que se había rodeado de otros médicos también de la cultura de izquierdas en nuestra universidad. Por ejemplo, Alberto Zambosco, por ejemplo, Noel Esbarra, ¿bien? Eran todos médicos vinculados a la cultura de izquierda y sobre todo al Partido Socialista argentino y que se estaban actuando fuertemente también desde el año 35 dentro de la UPAC como una forma de dar una batalla cultural, en una batalla cultural contra la derecha, ¿no? Que era una derecha fascista, o sea, una lucha antifascista. Y ahí es donde nace la visitadora de higiene en nuestra región y no es casual que sea justamente en estos años, ¿bien? Ahora bien, las visitadoras de higiene entonces tenían una agenda que tenía aspectos de la agenda maternalista y de la economía del cuidado, pero que no se centraba solamente allí porque había una gran batalla que librar dentro de los aparatos sanitarios del país que era contra la tuberculosis, ¿no? Que ahora volvemos a reflexionar sobre estas enfermedades epidémicas de transmisión a partir del COVID. Vimos la trascendencia que tuvo ¿bien? Para los aparatos sanitarios, la prevención y sobre todo la actuación de las instituciones sanitarias. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad también de transmisión vía oral a través de un germen que circula y la circulación pareció a ser un eje central del debate intelectual médico de la época y la circulación de las ideas fascistas y la circulación de las ideas democráticas científicas porque acá había una fuerte disputa entre las ideas democráticas científicas y la cultura contra la barbarie el fascismo la nación en los años 30 la disputa era muy clara muy tajante en esos dos aspectos y por eso estos médicos de la cultura de izquierda deciden generar una nueva carrera o sea apostar por la ciencia apostar ¿bien? y estas visitadoras también deciden apostar por la formación y la especialización de su fuerza de trabajo ¿no? que estaban haciendo el colegio secundario de señoritas que como ustedes ven en la foto eran mujeres de sectores medios no de sectores populares ¿bien? o sea la UN el nivel secundario a las mujeres era muy escaso se empieza a masivizar el nivel secundario en las mujeres recién en la segunda mitad del siglo XX y entrada a la segunda mitad del siglo XX se masiviza el nivel secundario en las mujeres y por lo tanto en esta época estaba muy circunscrito a los sectores medios ahora bien acá tenemos por ejemplo un año estudiantil esta es una foto del colegio secundario señoritas actual Liceo Víctor Mercante ¿bien? ¿por qué muestro esta foto? bueno porque estas son en gran parte futuras visitadoras de higiene porque se estudiaba la carrera justamente allí ahora bien eh ¿qué otra agenda había entonces? porque el accionar de estas visitadoras de la propagación de sus ideas sobre todo a nivel radial que escribían su exposición que su exposición luego fue editada ¿bien? y que servía como todo ¿bien? un panfleto donde había una fuerte discusión sobre la política social de la época ¿bien? especialmente haciendo un énfasis en las características y en las dificultades económicos sociales de los sectores populares ¿no? diferenciándose de la por ahí las tendencias más eugenísticas el énfasis sobre las cuestiones económicos sociales es muy importante ¿bien? en estas en estas exposiciones radiales y otra cuestión también es la lucha que ellas libran es una lucha contra la ignorancia y esta lucha contra la ignorancia es una lucha por la democratización de la cultura que es el gran eje de la de la política del del partido socialista y de los de los distintos agrupamientos de izquierda anarquistas y comunistas en esta época que es la iluminación de las masas obreras que tiene que ver con desarrollar una cultura nasal sobre los sectores populares ¿bien? y esa lucha contra la ignorancia es una lucha que está asociada la ignorancia a la barbarie a la derecha al fascismo y al mismo tiempo a la muerte también entonces la vida es la ciencia es la cultura entonces la lucha por la vida es una lucha por la cultura y la ciencia y esto es gran parte de lo que sucedía en estas exposiciones radiales y que quedaba manifiesto de esa manera pero también por ejemplo hay dos hay casos de Sofía Rich y Nelly de Atebaldi que son aquí tienen la foto la izquierda el extremo izquierdo de la foto es Sofía Rich y el extremo derecho de la foto es Noel Esbarra que participaron de la carrera de visitores de higiene junto a Pila desde SEO y que luego Noel Esbarra se convirtió en el director del hospital Casacuna y que luego es el hospital que hoy lleva su nombre ¿bien? ahora bien Noel Esbarra junto a Sofía Rich y Nelly y Nelly Atebaldi llevaron adelante juntos un conjunto de iniciativas muy importantes en la fin de los años 30 primeros años 40 en nuestra región principalmente Sofía Rich y Nelly a Tivaldi escriben un texto que es una crítica a la política de vivienda la política de vivienda obrera en los años 40 en los años 30 hasta el año 40 que es cuando termina el mandato de Fresco citando Alfredo Palacios sale en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas una revista analizada por Adrián Celentano donde ahí está trabajado muy bien el carácter de esta revista como una revista de la cultura de izquierdas vinculada a la cultura higiénica ¿bien? Entonces esta 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 visitadora de higiene no solamente participa del Club de Madres de la UPAC de la Universidad Popular Alejandro Korn en el año 38 ¿bien? lo también sino que también actúa y acompaña a Noeles Barra en sus visitas a partir del año 40 al interior bonaerense a vacunar a la población de las los distintos pueblos rurales en donde tenían que librar otra batalla que era contra los curanderos ¿no? que eran los los llamados médicos ¿no? los que sanaban en cada una de esas poblaciones alejada de todo hospital ¿bien? pero los curanderos estaban asociados a los caudillos electorales los caudillos conservadores entonces la lucha contra el curanderismo se convirtió también en una lucha política ¿bien? y hay escenas digamos que están trabajadas en un libro sobre la reforma universitaria justamente que había trabajado Natalia Augustelo y tuve la oportunidad de participar en la cual justamente en esas disputas contra el fascismo en el interior bonaerense también había distintas escenas ¿no? no es que la lucha antifascista era la lucha de las grandes ciudades sino que se libró también en los lugares más ricónditos de la provincia de Buenos Aires y Sofía Rich y Nelly Atebaldi lo terminan acompañando a Noéles Barra a fundar el primer servicio social en un hospital ¿bien? que es el hospital Casacuna que si ustedes entran a ese hospital ni bien entran está el servicio de servicio social a la entrada algo que no sucede como nadie digamos que uno va al hospital lo primero que entra siempre está como muy escondido el departamento de servicio social acá en el hospital de Esbarra está a la entrada ¿por qué? porque es una concepción de la salud colectiva solidaria ¿bien? que comienza a desarrollarse en los años 40 a partir de de la visión de Esbarra pero principalmente con Sofía Ricci y Nelette Valdez que escriben primero ya le he dicho y quiero reivindicar porque escriben artículos científicos en esta revista ¿bien? y también escriben y escribe Sofía Ricci junto a a Noéles Barra escriben artículos sobre el servicio social en el hospital que es uno de los pocos artículos donde las visitadoras escriben ¿bien? en estos años ¿no? después sí va a ser mucho más común y mucho más la participación de la mujer va ganando lugares pero acá hasta este momento teníamos muchos varones que hablaban sobre el servicio social y sobre la visitadora social pero eran varones que hablaban sobre el servicio social y la visita de higiene cuando hablaban las mujeres que eran las principales ejecutoras de la profesión y las principales graduadas de esa carrera bueno en La Plata se ve a partir del accional de este grupo intelectual surge con pila de deseo y continúa con Noéles Barra pero Noéles Barra es desplazado en el año 43 de la universidad ¿bien? y lo acompaña Sofía Ricci y Nelia Tebaldi y de ahí no vamos a ver más un texto de una mujer visitadora de higiene si no hasta entrado los años 60-70 ¿bien? para que vean la importancia que tiene que ver la cultura de izquierdas asociado al feminismo y asociado sobre todo al rol de la mujer que fue creciendo en estos años y sobre todo con la visita de higiene y para cerrar no sé si tengo tiempo creo que ya estamos como un poquito la voz de la mujer entonces a partir de justamente la locución radial que aparece en el paisaje regional local a partir de radio provincia radio universidad en la escena de fin de los años 30 primeros años 40 antes de la segunda guerra mundial y durante la segunda guerra mundial ¿bien? al mismo tiempo que iba ganando lugar en la especialización entonces iba porque se formaban y que ocupaban lugares importantes no deja de ser importante subrayar que aún ocupaban un lugar subalterno ¿bien? dentro de las instituciones sanitarias y universitarias ¿bien? en la región y que esto es algo digamos que en cierta medida se fue rompiendo por supuesto pero en la actualidad ¿no? pero es importante mostrar como que no solamente se centraba la agenda de estas visitadoras en la economía del cuidado porque estas visitadoras formaban parte de las mujeres de los sectores medios que querían especializarse para obtener un mejor nivel de vida y dar el gran debate sobre la política social en nuestro país y en cierta manera lo hicieron ¿bien? y con eso quería cerrar